ya hemos terminado el que hemos hecho con con he utilizado la cota hemos terminado ayer y este está hecho estoy terminando ahora y lo que está hecho con licra ya la cara es de licra también eso hemos hecho ayer se acuerdan ya ahora yo coloque un pie ahora de colocar la camisita el polito la camisita miren cierran en circular aquí en circular sierra y colocan su su ropita no ahora estamos colocando el zapato miren vamos a colocarlo así dejando ya les dije 22 dedos ya vamos a colocar ahí así de esta forma así entonces si ustedes quieren para que no se les mueva pueden poner un alfiler y como siempre les digo una puntada abajo una puntada arriba una puntada abajo una puntada arriba de esta forma arriba y así me hacen todo el contorno y luego uno de abajo arriba y jala van jalando van jalando y así ya todo el contorno me lo van a hacer así para que queden en esta posición listo ahí queda y aquí ya le vamos a poner aquí ya le ponemos los calentadores que tienen medidas ya los he cortado acá también miren ustedes agarran y lo cosen a lo recto lo cosen así como está este también este es de las manos para lo recto cosen porque son unos las medidas que les he mandado entonces lo cosen y ahora una que está cosido que van a hacer ahora este de acá en esta parte lo recogen puntada de alarma lo recogen y aquí también lo recogen lo parten en dos así listo acá lo van a recoger lo van a recoger para que quede así bochito ya en los brazos también este más chiquito este de acá que hago aquí lo voy a recoger aquí lo recojo y aquí en la mitad lo recojo porque me queda así bochito ya ahorita lo voy a hacer eso voy a terminar de hacer esto y vamos a seguir trabajando ya lo he cosido ya está cosido y también ya recogí miren de un lado y del otro lado todos recogido recogido y ahora yo le voy a meter como está lleno de relleno se mete nomás ya y estos son los a los bracitos que van acá lo voy a meter por acá o por abajo también es igual esto va aquí aquí así y luego lo voy a coser miren así en esta parte de del saco aquí así ahí lo voy a coser puntada parrilla pajo parrilla pajo parrilla pajo y así los dos brazos y este brazo este brazo y el otro brazo es este que va hacia arriba así va ya hacia arriba así este va así de esa forma ya porque este va agarrándose el ojito así pero antes de eso voy a poner la cabeza ya acá ya está circular y lo voy a coser ahí ahí voy a coser antes de coser la cabeza pongo la chaqueta ya y luego recién ya después voy a colocar su saco miren ya lo hice ya simplemente como les dije ayer corte esta forma no se acuerdan y luego lo he recogido a mano nada más está con su aguja lo he recogido lo he recogido y luego lo voy a colocar y luego lo saco de ahí más o menos le doy voy a soltar de acuerdo al cuerpito de nieve ya lo vamos a esparcir de acuerdo al pico miren que llegan aquí y siguen para ese arretaje del hilo siguen 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 y pasen igual que acá listo por eso es una sola tira ya eso lo vamos a colocar ya una vez que está colocado su grasito todo eso ya listo señora ahorita lo voy a terminar y la nariz la nariz que hemos hecho que se manda el molde lo recoge circular y luego qué van a hacer luego de ahí más o menos vamos a sacar por acá por la mitad o vamos a hacer por esta parte vamos a sacar y vamos a darle una vuelta jalamos fuerte ya jalamos y por ahí mismo vamos a sacar y vamos a sacar más arriba esta es una naricita hecha con pueden hacerlo de polar pueden hacerlo con pañuel de en sí jalan bien y luego le dan otra jala y así y vuelta metemos por aquí y sacamos otra vez más o menos van calculando así me ya se está formando la nariz así y vamos dándole otro así así ya está formando la nariz y así otra vez metemos por ahí y nos vamos más arriba más arribita y así y damos otra voltita así y por ahí mismo volvemos y damos otra voltita y damos otra voltita ojalá fuerte si quieren podemos hacer podemos hacer uno más así y acá le damos el último ya listo mire un poco no me alcancé el hilo luego lo meto por acá sí y lo voy a sacar por acá ya lo voy a sacar por ahí listo sí ojalá entonces qué voy a hacer ahora lo voy a meter por acá y lo voy a sacar por acá para que para que me jale un poquito así ya para que esté dobladito por como pero por dentro por el medio por el medio para que esté dobladito como nos gusta no esto va a estar así el hilo hace que jale este hilo no me va alcanzar o me alcanza vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver lo voy a meter por el medio acá está bien me lo han llenado bien lleno entonces voy a irme a ver voy a salir la aguja es chica siempre pongo una aguja más grande ya ahí está ahí está está sintiendo aquí la aguja es que la aguja es chica siempre con una aguja grande listo ahí ya está miren ya está ya se dobló ve miren ya se dobló ahí está ahí está esa es la nariz y luego como ya se dobló ustedes pueden doblarle más depende como les guste más mira lo doblo más más menos menos listo ya yo voy a querer así entonces y aquí ya le hago el nudo y lo saco ya que no me alcanza pero ya sí y ahí lo voy a pegar nada más ya al nieve ya listo señores ahorita les paso como me ha quedado el resto señores ya prácticamente ya cosí los brazos ya le cosí la cabeza y le cosí le puse su chalina las medidas de la chalina está en el pdf 50 por 10 luego miren el gorrito el gorrito lo van a recoger un lado ya puntada larga nomás así como le da por acá yo mire puntada larga lo he recogido suavemente la parte de abajo ya no lo recoge ya lo recoge un lado y lo van a colocar de esta forma ah rellena perdón rellena 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 toda esta parte suavemente rellena suavemente así no rellena suave no no mucho suave suave listo ya y luego lo vamos a colocar a su cabeza de esta forma de esta forma ya está tiene que entrar el gorro toda la cabeza recuerden que es un nieve curioso ya entonces de esta forma con esta mano va a agarrarse así y aquí le vamos a jalar así ya así listo esto va a entrar ahí y esto va a levantarse va a levantarse un poco de esta forma con la manita ya así va a quedar y le echamos silicona silicona y estamos terminando miren así debe quedarles por atrás miren así así debe quedarles ya lo coloqué su ropa su chalina sus zapatos todo lo único que me falta acá es echarle silicona su nariz ya está está sujetado solo con un alfiler le echo silicona y ya está la nariz ya saben cómo hacerla si ustedes quieren más doblado jalan más la nariz bien dobladita para que esté bien dobladita así jalan jalan más ya y luego aquí le vamos a poner una una cinta no me acuerdo cómo se llama esa cinta pero le podemos poner los adornos que ustedes quieran arreglarlo yo le voy a echar nieve no le voy a echar el otro porque ya le he echado el otro le voy a echar nieve me falta echar nieve a sus brazos a sus dedos nieve 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 a sus zapatos no le voy a poner un adorno le voy a echar nieve y nieve al gorro quizás unos adornitos también vamos a ver pero así se termina ya ya lo único que me falta son unos adornos arreglos arreglos nada más recuerden para que se pare nos sirven de colocarle unos dos cartones gruesos ya bien parado ya yo un cartón un poco delgado le he puesto no me quiere parar bien pero sí sí para ya listo entonces ahí prácticamente hemos acabado ya mañana le voy a le voy a pegar ahorita le voy a pegar y ya mañana les muestro cómo ha quedado y empezamos otro proyecto ya mañana les voy a mandar el proyecto y el pdf para que seleccionen su material listo señores ahí nos quedamos ya hemos terminado en nieve curioso y ya este es hecho con este licra y tenemos el otro que hemos hecho con sin pintar sin nada hemos hecho el otro que no bien señores este este de aquí está hecho está con su piecito atrás lo he puesto así digo su piecito atrás y uno adelante ya este ya tiene dueño ya incluso ya miren este está hecho solamente con Dakota la carita está hecha solamente con perlitas lo he hecho con perlitas y la boquita le he puesto un paño de lencia abajo los atraques normal ya y listo también está aquí este todo es hecho con Dakota Dakota todo tiene Dakota todo es Dakota ya saben si quieren van a hacer de Dakota a la cara al molde que les he dado le ponen dos centímetros de costura y lo sacan a lo ancho así echado no parado como les dije sino a lo ancho el hilo el hilo ya así y bueno si ustedes quieren el cuerpo más grande también le pueden dar unos dos centímetros por todo el contorno al cuerpo al cuerpo pero a la cara sí o sí me tienen que dar porque el molde que les he dado es muy chiquito ya entonces al cuerpo pues si ustedes quieren más grandecito también le pueden poner porque no estira mucho como el dícra pues no entonces ustedes quieren más grande luego después ya todo igual el gorro no se aumenta no se aumenta la ropa nada porque sí le da ya entonces miren señores aquí ya está acabado este con Dakota que está con su piernita a un costado pueden hacer también ustedes si quieren el del ligro pueden hacer igual no pueden hacer igual me parece que está bonito así me gusta y este también lo puedo hacer igual si lo he puesto así le saco la patita y le pongo para atrás porque sí me gusta porque este está pedido ya y me gusta más así porque ya tengo el otro igual creo que lo voy a sacar este está vendido ya este lo voy a poner para atrás para que tenga diferente entonces vamos a ver todavía no lo he acabado voy a echar de silicona le voy a echar nieve como lo he echado acá nieve al gorro o capaz le pongo otro adorno vamos a ver pero ya esos son los acabados que uno me quiere dar ya está este es el diseño el modelo y listo con eso estamos terminando nos vemos mañana en el CEPRO hasta la próxima